Cambiamos de tema para contarles que los regímenes de China y Cuba llegaron a un acuerdo para que Beijing establezca una sede de espionaje electrónico en la isla de Cuba. Esto como parte de un nuevo desafío geopolítico contra el gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a una publicación en el periódico estadounidense The Wall Street Journal, funcionarios entonces del gobierno norteamericano familiarizados con la inteligencia altamente clasificada, le revelaron entonces a los medios los detalles sobre la instalación de esta supuesta base de espionaje que estaría entonces en Cuba, que queda aproximadamente a unos 160 kilómetros del estado de Florida y que permitiría, gracias a esta cercanía a los servicios de inteligencia chinos, captar comunicaciones electrónicas en todo el sureste de los Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares. Y además, hay que decirlo, monitorear el tráfico de los barcos estadounidenses de la zona.